Venga mi morenita de verde Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con un serio y su baño Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con un serio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Este es el nuevo sonido Eusebio y su baño ¡Vepa! Vamos, vamos mi negrita Caminito a tu casa Nos quedamos un ratito Pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita Caminito a tu casa Nos quedamos un ratito Pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita Caminito a tu casa Nos quedamos un ratito Pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita Caminito a tu casa Nos quedamos un ratito Pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita Caminito a tu casa Caminito a tu casa